¡Adiós! ¡Sale un explosivo del campeonato! ¡Marcelo con el número 23! ¡Aplorando con los seis son! ¡Los toros de Chevali! ¡Lancho Santandería de Chochoa! ¡Los que están presentes el día de hoy! ¡A la cara de la madre de San Martín! ¡A la cara del campeonato! ¡A la cara del campeonato! ¡Los al PSU! ¡Que es a todos, Chevali! ¡Que es a todos el mundo le doy! ¡De estrhum enemigos esse! ¡De estr repente va a la cara desplaz daar! ¡Fel wurden de la tierra de los zero chicas! Es como la Ocas ¡El bebé de la pirastía de Pesticil!